Amigos, nuestro chef Ángel Donovan nos va a seguir enseñando recetas de la chilanguita. ¿Qué vamos a tener en el siguiente programa? Vamos a preparar unas tostadas de atún fresco con un di de chipotle y vamos a hacer un arroz con leche con una salsa de tomate verde. ¿Qué tal, eh? Salsa de tomate en arroz con leche. No se pierda nuestro siguiente programa porque va a estar muy interesante. Música Música